¿Qué es la agresión y persecución a quebracho? Las prioridades y lo que se discute, porque no puede haber memoria, verdad y justicia 30 años atrás o 40 años atrás y seguir criminalizando a los compañeros que ponemos el cuerpo todos los días en las luchas populares. Las prioridades de Chile, los jóvenes rodriguistas inspirados en los ideales latinoamericanistas expresamos nuestra profunda solidaridad con el movimiento patriótico revolucionario quebracho y especialmente con sus dirigentes Fernando Esteche y Boli Lascano, quienes han sido cruelmente culpados por el solo hecho de brezcar una Argentina con justicia social, mayores condiciones de vida para su pueblo. Desde las tierras de Allende, Recavarren y Manuel nos une la idea de seguir luchando y organizándonos en el sueño de Bolívar y de la Gran Colombia en contra de la oligarquía y el imperio limbo. Fuerza compañeros de quebracho, sus hermanos chilenos estarán presentes en su lucha. Fuerza compañeros Fernando y Boli, su libertad será nuestra causa. Con Simón y Manuel, con el pueblo al poder. Destacamento estudiantil Pablo Freire, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Destacamento estudiantil Pablo Freire, Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez.